¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que gracias a Prensa Libre por esta excelente opción. Nos vamos a ver la propuesta de Pintura Sur para esta semana. Como siempre, traen nuevas tendencias en decoración, en diseño y por supuesto, muy buenos consejos que nosotros podemos aplicar en nuestro hogar. Pintura Sur presenta... Hola, bienvenidos amigos de Viva la Mañana. Me encuentro acá en un proyecto exclusivo en Antigua, Guatemala, en donde nos acompaña nuestro experto aplicador de pinturas, Pablo Salguero. Bienvenido, Pablo. Gusto en saludarlos nuevamente, Rocío. Pues hemos visto en otras ocasiones bastantes interiores ya de la aplicación, en Guachao y en otro. Pero ahora me gustaría invitarlos para que viéramos cómo rinde Sur en el exterior. Muchas gracias, Pablo. Pues nos encontramos acá en una fachada principal de un hotel. Y cuéntanos, Pablo, hay un mito que hay que utilizar pintura de aceite en las fachadas porque nos rinde y nos protege más, pero cuéntanos sobre ello. Pues sí, realmente muchas personas piensan que es más lavable, que es más durable, pero esto pasa porque muchas veces se usa pintura de mala calidad en el exterior. Entonces esto hace que la lluvia, el agua lo deteriore. Pero en este caso nosotros para un alto rendimiento realmente usamos Vortex porque esto nos va a dar no solo la lavalidad que queremos, sino que realmente estamos viviendo en la duración en un exterior. Gracias, Pablo. También veo que es un color bastante claro, bastante pastel, pero que les da una vista preciosa a esta fachada. ¿Nos puedes contar la elección del color en este tipo de proyectos? Realmente se basaron en darle una amplitud al condominio, ¿verdad? Pero nosotros acá, déjame contarte algo muy específico de Vortex, es de que acá teníamos increíblemente un color corinto fuerte antes y no necesitamos aplicar un sellador antes para poder decir que la pintura nos iba a cubrir por un color claro, sino que realmente con dos manos de aplicación vemos que el proyecto quedó totalmente nítido. Eso es algo que tiene Vortex de un rendimiento y un cubrimiento total. Ok, me encanta tu observación. También nos puedes indicar el detalle en el sillar, que se ve un detalle de zócalo muy acentuado, con el tono pastel que tenemos en toda la fachada. Realmente por ser la antigua, todos nos basamos en algo bonito, algo que sea colonial. Entonces en este caso, pues la arquitectura daba de la fachada para poder tener un detalle en el zócalo, donde se demuestra también algo antiguo, ¿verdad? Algo que llame la atención y que realmente le dé como un realce a la fachada. Vemos también otros detalles que tiene en blanco, que es algo que le da ciertamente el toque antiguo que necesitábamos para resaltar realmente el entorno en donde estamos. Muchas gracias, Pablo. ¿Nos puedes decir en dónde te pueden contactar para esta mano especializada de obras? Sí, podemos contactarnos por texturicolor.com o a los números 5303-5867 y 44-2308-97, donde podemos nosotros realmente no solo darles un buen carácter de color, tal vez ponerles, recomendar algo bueno, porque cada situación, cada fachada, cada campo, cada pared requiere algo nuevo, algo distinto. Entonces nosotros estamos para servirles, poderles mencionar y recomendarles los productos de Sur para que algo sea realmente como acá, durable. Muchas gracias. Amigos, esto ha sido hoy nuestro segmento de Pintura Sur. Los esperamos en un próximo. Pintura Sur presentó Buenos consejos siempre de nuestros amigos de Pintura Sur. Hablando de pinturas, hablando de cómo expresarse, yo solo les quería mostrar ya mi cajita finalizada. Recuerda que estábamos hablando de este primer encuentro de artes expresivas que se lleva a cabo aquí en Guatemala, el próximo 27, 28 y 1 de marzo en Antigua Guatemala, un taller que ciertamente lo que busca es estar sanando. Una cajita donde logré meter mis emociones, lo que estaba sintiendo, luego decorarla y de esta manera expresar, abrir realmente mis sentimientos y empezar a sentirme mejor, empezar ese proceso de sanación, que rápidamente Paulina nos va a contar sobre el impacto que esto puede tener. ¿Qué impacto tiene, digamos, el elaborar esta cajita en mi vida? La verdad que como se trabaja directamente con el inconsciente, la persona es el proceso, como te explicaba, de los colores que vas poniendo, las formas, es ponerle a las emociones símbolos y colores y formas. De hecho, en Estados Unidos, la defensa militar lo tiene con sus veteranos, Inglaterra, Israel, todo lo usan en hospitales. Artes expresivas hoy por hoy es uno de los medios terapéuticos más utilizados debido a que es una forma no verbal de la expresión de sentimientos. De una manera de sanar, me encanta realmente. Le recordamos entonces esta información para que usted sepa cuando se lleva a cabo este taller y le recordamos que lo vamos a tener también en nuestras redes sociales para que usted esté enterado y logre participar en este gran encuentro importante para nuestro país, abriendo esa sanación a todos nosotros. Y hablando también de cositas buenas de la sanación, San Amiel, tenemos que mencionarlo aquí, por supuesto, porque se vienen esas épocas de cambio, sí, ustedes saben que febrero es un poco loco en cuanto al clima y por eso San Amiel está aquí para ayudarnos y apoyarnos a sanar quizá esas heridas en la garganta provocadas por esas molestias del catarro. Así es que San Amiel es un espectorante con jalea real, alivia las molestias de las vías respiratorias causadas por la tos y el resfriado. Muy importante tenerlo en casa durante esta época para toda la familia. Así es que téngalo muy en cuenta. Me parece que nosotros vamos a seguir con más aquí en Viva la Mañana. Vamos de vuelta a la cocina, que huele espectacular o no, Pauline. Delicioso. Porque Gaby Porras está en la cocina en este momento y fíjense ustedes todo lo que pasó en un ratito nada más, porque es una receta, como decía Gaby, rápida, práctica y la verdad es que facilita. Me encantó. En esta mezcla que habías puesto de cominos con mantequilla y jugo de naranja, agregaste la jalea, la homenolada. Agregue la jalea y lo dejé a que se redujera. ¿Se dan cuenta? Sí está, está espeso. Ajá. Porque así tiene que, esa es la textura que tiene que llegar, no tiene que ser una salsa líquida, sino una salsa así como caramelito, como miel. Como miel, exactamente. Y ahí luego vas a ahogar las pechulitas ahí. Ajá, las ahogo, para que sean felices. Ahógate. Y agarren el sabor de la naranja o el comino. Bueno, aquí tú te esmeraste para que tuviera un bonito, un rico sabor a naranja, le pusiste jalea de naranja y jugo de naranja, pero puede usarse de repente un licorcito de naranja. Sí, así está. Como el licor se evapora. Sí, el cuantró, el cuantró quedaría muy rico. Sí, ¿verdad? Sí, podríamos probar. Le da otra intensidad, tal vez al saborcito le potencializa el sabor. Tal vez en vez del jugo, el cuantró con la jalea podría ser, o sea, muy dulce. No, ya quedaría muy dulce. Ah, también le pusiste un poquito de azúcar, ¿verdad? Azúcar, sal y pimienta. Entonces mejor jugo y cuantró. Ajá. Jugo y cuantró, en vez de jalea puede ser el licor de naranja. ¿Qué podría ser? Pues que un par de onzas, ¿verdad? Tampoco es así para que agarremos el chupirio. Un poco, o sea, con la cocina. No, yo creo que tal vez un cuarto de taza o algo así. Un cuarto de taza, perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos toma en que esto se, tome esta textura, Gaby? Cuando los chefs dicen, esperamos a que se reduzca, ese esperar a que se reduzca a veces, ¿cuánto puede ser? Pues lo que, desde que lo pusimos, que ustedes vieron al aire, tal vez fueron unos 15 minutos, 10. 10, tal vez, sí. Porque lo puse a fuego alto. Ajá. Entonces... Solo que hay que estar pendientes, ¿verdad? Nada más, para que no se nos pase. Sí, cabal, porque si no, como tiene azúcar, como tiene jugo de naranja, pues tiene dulce, si no se puede quemar. Es volverse caramelo, ¿verdad? Me parece que esto se frió previamente en mantequillita. O sea, que esto está garantizado que sabe... Espectacular. Porque solo con el hecho de haberlo frito en mantequillita con sal y pimienta, ya sabe rico, el pollo, al menos a mí, que soy pollero, me encanta comerlo así. Ya se pueden, ustedes se imaginan, el rico sabor que tiene esto con comino, con jugo de naranja, con mermelada, con azúcar. Es deliciosa esta receta. Es exquisita, de verdad que sí. Muy buena. Y me encanta la idea de que lo hayas probado con pollo en vez de pescado. Es que pescado con dulce, como que no siento que no va mucho. Hay gente que sí le gusta, pero a mí no. ¿Cómo que no? ¿Garniciones que podrías recomendar, Gaby, para esto? ¿Qué nos podemos acompañar? Pues se puede hacer un aro de arroz, un aro de arroz y montar encima, tal vez con unos esparraguitos al lado, o unas mini vegetales, solo al vapor, o brócoli, quedaría muy rico. ¿Un puré puede ser? Pues puré, sí, es lo que más pesado, mejor hay que unas verduritas para que no sea, para que podamos pecar un poquito por la mantequillita. La mantequillita en la que se frío. Bueno, vamos a revisar el paso a paso de la receta, porque no hay que perder detalle de cómo se realizó. Este segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Bueno, ahí está el paso a paso en pantalla. Hay que hacerle líneas horizontales o cuadritos, más bien superficiales a las pechugas con el cuchillo, para que se garantice la fritura uniforme y más rápida. Se fríen en dos cucharadas de mantequilla o media barrita, como usó por acá Gaby. Aparte, se dora la semilla de comino en un sartén hasta que suelte su olor. Se agrega la mantequilla, espera a que se derrita y se agrega el jugo de naranja y la jalea. Agrega también el azúcar, sal y pimienta y esperar a que reduzca, más o menos unos 10 minutos, es lo que nos tomó por acá, a fuego alto, hasta que tenga esa consistencia como de mielita. Cuando ya estén listas, se ahogan las pechugas en esa salsita, se corta la pechuga a la mitad o se pueden dejar enteritas también y se decora con la salsa tal y como hizo Gaby. De verdad que se ve espectacular. Me encanta. Ese segmento fue presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Aquí utilizamos mermelada de naranja y por supuesto que Anabeli tiene una mermelada de naranja exquisita que bien puede servir para esta receta y otras. Así que para dulce o para salado, preparaciones con Anabeli. Más de 50 años, más de 5 décadas en la familia guatemalteca, haciendo de las delicias en la cocina para grandes, pequeños, expertos e inexpertos. Lo que nos gusta es comer. Es delicioso comer. Gracias Gaby. Vamos a hacer un corte comisita, te quedas un ratito más. Aquí me quedo sentadito. Ya venimos para ver el producto final.